Mi mujer y yo decidimos tener nada más tres hijos para darles valores, educación, escuela y poderlos mantener. No nomás hay que traer hijos al mundo a que sufran, hay que darles escuela. Yo me lo hice, yo me hice eso, la vasotomía. Es un orgullo, o sea, decirlo, porque no nomás me lo hice de nomás, no porque me lo hice ya dejo de ser hombre, no. Yo veía que mi esposa, cuando estábamos planificando, se hacía nerviosa, se le echaba el bari, se le pierna, y yo dije ya no. La mujer pues hay que abrirle, hacerle ligamento, cierre de sus restos, y es más problema, y el mío 20 minutos, tan tan, cerraron y se acabó. A mí me ves aquí, pero estoy preparado, estoy preparado.